Este miércoles el Pleno del Senado aprobó un acuerdo de la mesa directiva para establecer el proceso de debate que se llevará a cabo sobre la posible legalización de la marihuana y sus alternativas jurídicas, así como la creación del Consejo Técnico para las Alternativas de Regulación, que dirigirá a la fase previa a la dictaminación de diferentes iniciativas que han sido presentadas. La Corte nos ha obligado a encontrar un modelo de regulación legislativa de alcance general. Lo peor que le puede pasar al país es que la regulación de la marihuana se haga a través de la casuística judicial. El plazo de trabajo del Consejo Técnico inicia con la invitación de sus integrantes para comenzar con las audiencias públicas. Al largo del primer trimestre del próximo año se entregará un informe final a los senadores para que en el periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero se pueda llevar a cabo el debate legislativo informado y documentado con bases técnicas y científicas. Estamos obligados a encontrar un consenso político sobre la mejor regulación al uso de la marihuana en todos los ángulos o que tome en consideración todos los ángulos, desde los efectos en la salud pública, en la salud de los consumidores, pero también en los efectos e implicaciones en la seguridad de nuestro país en un entorno o en un contexto de un estado de derecho específico y de ciertas debilidades. El Consejo Técnico Asesor estará integrado por El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública El Centro de Investigación y Docencia Económica El Colegio de México La Oficina en México El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Y tres académicos de reconocimiento nacional que serán nombrados por el Pleno del Senado propuesta de su mesa directiva.